Hola amigos, ¿qué tal? Soy Isabel, bienvenidos nuevamente a mi canal y hoy voy a reaccionar a uno de esos videos que me gustan mucho porque todo lo que tiene que ver con gastronomía española para mí es un deleite. Aunque a veces es una tortura porque pues solo puedo verlo y no probarlo. Pero hoy voy a reaccionar a este video que se llama Top 3 comida española tradicional, recetas caseras y raras. Vamos a ver de qué trata y si de verdad son muy, muy raras. Perdonen, el carnal es de DMAX, uno, Botelo. ¿Qué es Botelo? ¡Ay, qué rico! Carne ahumada, carne, me encanta. Tres auténticos que quedan. ¿Cuántos años tiene? Casi 400 años. 86. ¿Y siempre ha sido de su familia? Antes había otra pequeñita en la parte de abajo que tenía un escudo. Lleva en la familia desde finales del siglo XVII o algo así. Si te fijas en las paredes... ¡Qué mala traducción! De que son súper antiguas. ¿Dónde compra la carne? Tienen sus propios animales. ¿En serio? Así que crían los animales. Todo el proceso se hace aquí. Todo el proceso. Exactamente. Gracias por traer el puerco a América. Me encanta la carne de puerco. O de cerdo. O de cochino. Pero lo que más me llamó la atención fue la extraña salchicha que estaba colgada sobre el ahumador. Eso es un botelo. ¿Esto es un botelo? Sí. Es un estómago de cerdo. Ah, el estómago, sí. Está relleno de huesos con algo de piel y carne, obviamente. Nunca había probado una salchicha con huesos. Claro, lo compactan y lo ahuman. ¡Qué rico! Pero se debe hervir o algo, ¿no? Después de ahumar la salchicha hasta 20 días, tiene que hervir en agua unas 3 horas antes de servirla. Ah, pues sí, sí, sí. Tú primero. Vale. Tita está cocinando uno y pronto estará listo. Así que podemos relajarnos mientras me da un cursillo rápido de cómo se hace. Va a cortar un poco de piel. Esto de aquí le da una textura gelatinosa a la salchicha. Aparte de la piel y las costillas con huesos, Tita sazona la carne de cerdo con pimentón, sal y ajo en una artesa que parece que se lleva usando tanto tiempo como el propio ahumador. ¿Ves que es madera de castallo? Ah, de castaño. Tiene que ser de madera, no de plástico. Sabe diferente si es de plástico. Estoy de acuerdo. Nosotros no podemos usar madera por los inspectores de sanidad. Sí, aquí tenemos una ley artesana que nos permite usar este tipo de material. Me parece fantástico. Nosotros no tenemos eso. La mezcla se mete dentro del estómago. Eso se lo sacó de la manga lo de la ley artesana, ¿no? O sí, de verdad. Emitieron una ley solo para poder preparar el botelo. Y ya está. Este es nuestro botelo. Relleno, atado y listo para colgarlo sobre el fuego. Uy, no. El botelo se cocina entero en agua, pero a menudo se sirve como un estofado. Fíjate. Nunca lo había escuchado, pero a mí sí se me antoja. Mucho. Ay, qué rico. Ay, estoy salivando. Qué rico. Pues es que es muy elaborado. Muchas gracias. Pero además la calidad de carne que debe tener ese botelo. Es la primera vez que lo... ¿Queso gamoneu? El queso de gamoneu se hace con tres tipos diferentes de leche. Principalmente de vaca y de oveja. Con un pequeño porcentaje de leche de carne. Ay, a mí me encanta el queso. El queso de los animales es la parte fácil. Tenemos que llevar a las ovejas hasta la zona de ordeñado que está por ahí. Abajo, vale. Vamos. Estas ovejas están muy bien educadas. Bien que emula el sonido. Se nota que es un buen pastor. Al llamar a los animales, reconocen su voz y van entrando ellas solas. Ya saben cómo va. Las ordeña dos veces al día. Perfecto. Mientras que el proceso de ordeñar a las vacas está automatizado, ordeñar a las cabras y las ovejas lleva más tiempo y es más complicado. Por ejemplo, de cuatro, pues para un litro, depende. Dice que de cuatro o cinco ovejas saca un litro de leche, sí. No es mucho, ¿no? No, no es mucho. Es mucho trabajo. Sí. Prefiero la de vaca, pero en queso sí me gusta de oveja. Sí, sí, ya sale, ya sale. Una menos. Solo quedan otras 100 antes de poder combinar los diferentes tipos de leche en la quesería para procesarla. Para comprobar que se mezcla bien. El queso de gamoneo no se pasteuriza para que tenga más carácter. Oh. ¿Y eso es el cuajo? Eso es el cuajo. Sí, vale. Después de un par de horas se añade el cuajo para ayudar a que la leche se convierta en requesón. Cuando el requesón está listo, se exprime el suero de la leche y tenemos el comienzo del queso. Se pone en un molde. El molde tiene agujeros para que al presionarlo salga el líquido extra. El suero de la leche que quede. Y lo que está muy chulo es que se pone el número del mes, el del día y la inicial del pastor en el fondo del molde antes de llevarlo al ahumador. En el ahumador de Enrique, los bloques de queso se salgan y se dejan madurar, añadiendo otra capa de sabor y aroma. Los de la balda de arriba a la izquierda tienen 5 o 6 días. Luego se cambian a esta sala, que tienen 10 o 12. Vale. ¿Y usa algún tipo de leña en concreto para ahumarlo? Roble y castaño. ¡Oh! Roble y castaño, fantástico. Probablemente esa sea una de las cosas que hace que el queso de gamoneu sea como es, el proceso de ahumado. El sabor que debe tener. Dice que otro de los aspectos más importantes para este proceso es asegurarse de que los animales están sanos. Es fascinante. Esa filosofía se parece mucho a mis creencias personales y mis valores. ¿Por qué no se pausteriza? Entonces es una borreliosis ahí. El proceso de ahumado le da un punto especial al queso, pero la manera en que Enrique lo madura es única en Asturias. Vamos a transportar el queso a una cueva secreta en las montañas para que madure 6 meses o más. ¿Qué? Es el último paso antes de venderlo. Pues ¿cuánto vale ese queso? Vaya, ¿estas son las cuevas? Hay que subir mucho y luego bajar. Tiene unos 15 metros de profundidad. Están bajando los quesos. Eso yo nunca lo había visto. Es decir, he visto como algunos quesos franceses que tienen y necesitan cierta humedad y temperatura y los bajan como a un sótano. Bueno, si te fijas en esta parte de la cueva, hay como unas escaleras naturales. ¿Con los quesos a la espalda? Con los quesos a la espalda, sí. Dios mío. No, pero qué trabajo. Y estas puertas son para proteger los quesos. Ya está mandó a poner... Este queso es muy caro. ¿Y podría venir alguien a robarlo? ¿Sí? Claro, yo... ¿Cuánto cuesta alrededor de 50 euros el kilo? Sí, no me sorprende. Yo también pondría puertas. Bueno, 50 euros el kilo, son como mil pesos. Puede que este queso sea muy valioso. Pero la combinación de condiciones de esta cueva no tiene... El parmesano está en eso. La naturaleza toma el relevo como maestra quesera. Yo creo que debería valer más. Una humedad alta, un flujo de aire regular y esporas de moho que... Mira ese queso. Ay, no. Vaya, eso sí que es un buen moho. Mirad el color que tiene. Y por dentro ha de estar así también con moho. La gente se cree que le añaden pimentón. Ya. Pero en realidad es un hongo que la cueva añade al queso por el proceso de ahumado. Enrique va a sustituir cuatro de los quesos más maduros por los nuevos que hemos traído. Y así empieza en su viaje hacia la penicilina. Y amablemente me dejará probar uno de estos preciosos quesos aquí, en la cueva. Bueno, Enrique, tienes que hacer los honores. Quiero que el quesero corte el queso. Ay, no. Qué rico eso. Y está cremosito. Ay, se ve riquísimo. Dios. Qué rico. Eso sí, nunca lo había visto. Lo que en una cueva. Y claro, la gaita. Queso y vino. No, qué más se puede pedir. Somos como hermanos separados al nacer. Ah, pero tomanles café. Ahí les vi su frasco. Muy mal. Cuando es temporada de berberechos, mucha gente se dedica a buscarlos por la playa. Jorge consiguió que unos amables lugareños nos dieran consejos y nos prestaran el material. Estamos en el corazón de las rías, donde el agua del río se adentra en el mar. Ya. Así que hay un tipo muy específico de agua de mar, no demasiado salada, y por eso este crustáceo tiene tanto sabor. ¿Se comen crudos? Un sabor maravilloso. Se nota que estaba en un agua limpia y cristalina como esta, porque el sabor es muy fresco, limpio. Vamos a buscar más. Los berberechos están bajo la arena del fondo del estuario. Pero separar los grandes de los pequeños puede ser complicado. A cada intento solo saco tres. Sí, es cuestión de tiempo. Es mucho trabajo, ¿no? Sí. Cada berberecho tiene que respetar el tamaño mínimo legal, dos centímetros y medio. Por eso las rejillas deben tener la medida, ¿no? Es un proceso muy lento y trabajoso. Por suerte, solo necesito un par de kilos. Sí. Con eso, ¿vale? Creo que hay bastantes. Vale, muy bien. Vamos a hacer una empanada. La receta de la empanada de berberechos en Noia casi no ha cambiado desde la Edad Media. Y Jorge me va a llevar a aprender de la descendiente de toda una campeona. Ahí hay chena. Sí. Cena y su marido Maxi fueron famosos cantantes folclóricos en Galicia. Bienvenido a mi casa. Gracias. Maxi, como mi novio Maxi Glesias. Son culinarios y pertenecen a la punta madre de cena, también conocida como la reina de las empanadas. No se me ocurre una persona más cualificada de la que aprender y enseguida se metió en harina. ¿Usamos agua caliente para la masa? Es parte del proceso tradicional. En Escocia, para los pasteles de carne también usan agua caliente. Es una receta tradicional muy antigua. Ahora no se ve muy a menudo. Otra cosa peculiar es la presentación de la empanada. Igual que mi abuela, mucha gente dobla la masa en forma de media luna alrededor del relleno, pero cena la prepara como un gran pastel con harina de maíz en vez de trigo. ¿Qué es eso? ¿Qué acaba de hacer? Justo hoy hablaba con alguien sobre esta empanada, justo hoy. De que yo decía que gracias a ustedes tenemos el queso porque en América no había rumiantes. Y él me decía que gracias a nosotros tenemos esa empanada porque la harina es de maíz. ¡Qué casualidad! Es una señal de que tengo que prepararla. Pues sí, muy grueso. La empanada puede quedar cruda por dentro. Un poco más fina. ¡Qué rico! Y no tengo hambre, ¿eh? Cena nos ha dicho que llevemos la empanada a un horno público. Son anteriores a la época medieval y eran instalaciones de uso común. Normalmente estaban dentro de las iglesias. Es una tradición que todavía se practica en la panadería de Patricio, desde hace 100 años. Así que cualquiera que venga tiene acceso al horno para hacerse la comida o la cena. ¡Mirad ahí! ¡Ay, qué bien está eso! ¡Y qué rico! Es genial. Un horno de leña tradicional. El aroma que sale es una mezcla de la comida y el humo de la madera que está ardiendo. ¡Qué rico! Es fenomenal. Ahí está la empanada. Huele genial. No se parece a nada que haya probado. ¡Ay, al traductor le va re bien! Come de todo. Pero el resto es muy tierno y jugoso. Es casi como un puré de berberechos y maíz. Casi como un pudin por dentro. ¡Qué rico! Ninguna comida tradicional en Galicia está completa sin compartir una queimada o pócima de las brujas. Es como... ¿Qué es eso? Grapa. Aguardiente. Muy fuerte. Eso no es grapa. Dependiendo de a quién creas, es una antigua tradición celta o algo que empezó en los años 50. Azúcar. Una cosa está clara. Es fuerte. El ingrediente principal es el orujo. Un licor con base de uva al que dan sabor con piel de limón, azúcar y granos de café. Se ve, se ve que es fuerte eso. Un hechizo recitado en gallego acompaña la bebida. El objetivo es purificarla y ahuyentar los malos espíritus. ¡Rushmega! 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 ¡Wow! Muy celta todo el asunto. Está bueno. Sí. Muy rico. Para adentro. Chef salvaje. ¡Ay, me gustó! Gracias por la recomendación. Este... La verdad lo que más me impactó fue el queso. Porque yo soy amante de los quesos. Y nunca de verdad había visto que hicieran algo así. O sea, que se metieron en una cueva que ya hasta le pusieron ahí para resguardarla. Eso se me hace sorprendente y que valga 50 euros el kilo no se me hace tan caro. Pensé que iban a decir, no sé, como 150, 200 euros el kilo. Porque es un proceso increíble e impresionante. Sin menospreciar lo otro que tiene su... ¿Cómo se llama? Su gracia. Pero, por ejemplo, la empanada, pues, es algo que siento que es más tradicional, más conocido, ¿no? Más que todo el mundo haga un queso como el que vimos. Impresionante. De verdad, impresionante. Y cada día... Es que no hay día que haga una reacción que no deje de sorprenderme. De la comida, de los paisajes, de las tradiciones, de las fiestas, de la música, de los bailes, de todo. Gracias por existir, España. Y bueno, nos vemos pronto en otra reacción, amigos. Gracias.